Tú, Fernando, ¿cuándo empezaste a interesarte por la fotografía o cómo la hacías? Siempre estuve relacionado y siempre me interesaron como diversas disciplinas o facetas dentro del arte. Primero la música, la poesía, el diseño, bueno, y mezclar un poco todo eso. Hacer revistas, dirigir revistas, escribir algunos poemarios, tener un grupo de música, grabar, grabar cosas solo. También hacía alguna que otra foto con una cámara Kodak Instamatic que tenía mi abuela, luego con otra compacta un poquito mejor. Fue de alguna manera, imagino, una necesidad natural o que se dio naturalmente. Y me autoimpuse de alguna forma el riesgo y la obligación de aprender por mi cuenta como autodidacta. Estudiando mucho y luego haciendo pequeños talleres o cursos especializados sobre algún tema específico que me interesaba o aprender o mejorar. Como en esto de la fotografía y de la imagen en general creo que depende o tiene mucho que ver también la mirada y el punto de vista, que son dos de las cosas que a mí más me interesan. Podemos ver, tanto en las redes sociales como incluso en los porfolios de gente con cierto recorrido, por un lado, obras técnicamente muy bien realizadas, ejecutadas técnicamente sin ningún tipo de reproche, pero que eventualmente pueden ser una imagen más. Es uno de los temas que a mí más me apasionan y sobre el que estamos preparando como un pequeño cortometraje. ¿Tú buscas historias o te las encuentras cuando creas? ¿Tienes todo un relato construido? No, no. Creo que ambas cosas. Me gusta escribir y voy tomando apuntes en la app Notas o en un cuaderno, sin saber para qué son, ni con qué sentido, ni si desembocaran en algo. Pero por otro lado, en un momento cualquiera, me refiero a literalmente cualquiera, puedo recordar alguna cosa que en ese momento me parece peculiar e intentar recordarla o anotarla antes de que se me olvide. ¿Tú te refieres que incluso dormido tienes esta creatividad? Bueno, no sabría decirlo. Con el tema de la música en su momento, a diferencia quizás de la fotografía, coincide con otra época de la vida de uno y demás, y por lo tanto un manejo de herramientas distinto. Es decir, yo considero que el uso de las herramientas que tenía en ese entonces, y te hablo de los años 90, tal 2000, tal vez esa década, era el que era, sí. También está el límite de uno, ¿no? Uno no puede ser todo lo excelente que quiera ser en todos los campos. Pero, claro, el lenguaje te condiciona también, ¿no? Entonces a mí me gusta Miles Davis, me gusta el jazz, me gusta cierto tipo de músicos que tienen su grado de complejidad para dedicarse a ella si uno no es un profesional. ¿Tú en la fotografía con móvil le ves solo ventajas, alguna de las desventajas, un poco cómo lo valoras? No, le veo las dos cosas. Principalmente ventajas, pero evidentemente tiene sus desventajas, que son, por un lado, a nivel hardware, a nivel técnico, si tienen menos zoom, tienen un tipo de nitidez, o un grado cero de la imagen, que es un poco diferente que el de una cámara de toda la vida, sobre todo si consideramos algunas reflex más o menos buenas, ¿no? Una limitación es que el precio de este tipo de smartphones de gama alta y demás es igual o incluso superior al de muchas cámaras. Entonces dependerá de qué es lo que necesite o si necesito ambas cosas. Todavía está en una primera o segunda etapa y tiene mucho recorrido. La mayor parte de las compañías y empresas se han montado en el discurso de cuanto más mejor, más megapíxeles, más cámaras, más grande la pantalla, más resolución, más resistencia al agua. Esos no están así en el sentido, o yo lo considero que no están así, en el sentido en el que no todos necesitamos lo mismo ni hacemos uso de la herramienta de la misma manera, ¿no? En este momento estoy muy conforme con el móvil que estoy usando, me gusta cambiarlo también, a pesar de que me haya costado comprarlo. ¿Pero por qué? Porque me brinda todas las satisfacciones que para mí en el día a día son gratas, ¿no? En cuanto a la imagen o en cuanto a registrar cosas y su funcionamiento. Lo mismo que a nivel informático, en el tema de webs y demás. Me gusta intentar destinar el tiempo a producir, no a solucionar. ¿Tú crees que ahora que tenemos, o sea, que incentiva la creatividad el tener la cámara en el móvil? Sí, sí, estoy convencido. Porque incluso en el caso más inocente, el hecho de buscar esta cara no, esta cara sí, ya genera un cierto tipo de, una cierta pregunta, una cierta alternativa que me parece súper válida. Iba a decir anteriormente que en el caso de la arquitectura también me interesan especialmente muchísimos arquitectos, pero sobre todo también aquellos que juegan con elementos extra arquitectónicos, como Jean Nouvel, o como Toyo Ito, o como Herzog y de Meurón, que incorporan ese otro elemento que a mí me gusta pensar que es poético en sus obras, que no necesariamente es funcional. Como también me gusta pensar en las formas, formas de todo tipo y color, como personajes. ¿Cuál es el recorte de realidad que hago? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿O lo que me interesa más mostrar? ¿O simplemente qué es lo que quiero ocultar? El hecho de que las personas llevan ahora un móvil en el bolsillo con una cámara, y algunos son muy potentes, esto les convierte en fotógrafos. ¿Cuál sería para ti ahora en este entorno nuevo el fotógrafo? Desde mi punto de vista no los convierte, no nos convierte a todos en fotógrafos. En todo caso, no sé, como captadores de instantáneas, ¿no? Los estudios, por ejemplo, de Joan Fonc Huerta a mí me interesan mucho sobre la postfotografía porque lo aborda desde otro costado. Mucha gente que no está de acuerdo, lo critica o lo que sea, pero yo en gran parte creo que es porque también exigen más del otro. Si solamente a nivel léxico está utilizando X cantidad de términos para definir lo que fuere, ya es más, me está pidiendo más como espectador o como usuario, que las postales o las fotos familiares que pueda hacer mi abuela. No nos convierte a todos en fotógrafos, pero sí que planta o siembra de alguna manera esa inquietud. Es decir, esto que hice y que para mí en ese momento era importante, estuve en la boda de mi amiga o lo que fuere, me podría haber salido mejor si supiera un poquito más. Entonces, tal vez me anoten algún cursillo de estos. Y eso se va propagando también a medida que se abarata un poco todo, ¿no? Hay muchas oportunidades al centro civics y al centro cultural y comunidades o asociaciones dentro y fuera de la red. Quizás se reduzca más a un círculo más pequeño o concreto. Es decir, bueno, voy a la inauguración de esta pintora y me compro una obra. Y sin ir tan lejos, voy a la librería y me compro un libro y me lo leo. La falta de lectura para mí es alarmante, en el sentido de que te deja desnudo, sin herramientas y siempre en el mismo punto. Están bien las novelas, las novelas de verano, está bien todo. A mí también me gustan y me divierten. Sobre todo en cosas que son tan nuevas y tan poco utilizadas a nivel pedagógico de una manera transversal, que para mí ahí está el punto. En las escuelas, en los institutos y en las universidades se enseña, se pretende, ¿no?, abordar una enseñanza y un aprendizaje de manera transversal porque hemos escuchado que eso es lo que toca. Pero el tema es quién está capacitado para ejercer eso. No es lo mismo decir o tomar un examen de tipo enciclopédico que plantear dudas que los alumnos tengan que desarrollar y por lo tanto uno como docente analizar, ¿no? Entonces, en esa falta de preparación, que evidentemente no es de un día para otro y depende de muchas cosas. Hoy me resisto a pensar que es sobre todo un tema de posibilidades porque no se trata de dinero, se trata de interés, de ganas, de curiosidad, de escarbar, de sacar ideas. A lo mejor no nos sirven para nada, pero siempre nos aportan cosas e información. Y en eso la falta de lectura para mí me parece que es grave, ¿no? No en el sentido de aprendanse tal capítulo para tal día, sino del hábito de la lectura. Aunque a mí me gustan mucho las bibliotecas públicas de la ciudad de Barcelona, me gustan mucho, suelo ir no solo a la Agustí Centé, y es que es la especializada en fotografía, sino a muchas otras me gustan. Y me parece que lo facilitan tanto que si uno o un niño o quien sea no lo aprovecha o no lo utiliza es porque, bueno, o no quiere o no tiene el estímulo necesario y recurrente como para ir simplemente a mirar, a mirar, a educar la mirada, ¿no? Tú que analizas tantas apps y tantos accesorios, para este blog que nos leen muchas personas, que les interesa la fotografía, ¿con qué accesorio crees que valiera la pena quedarse para un móvil con cámara? ¿O qué accesorio recomendarías? Sobre todo un trípode, un mini trípode. De estos que podemos encontrar, no hace falta que sea muy especial tampoco. Es un accesorio barato que no ocupa lugar. Y lo mismo en fotos, en los cuales uno necesita también aparecer o a lo mejor uno no tiene la facilidad, digamos, para que las líneas le queden rectas. Si tuviera que recomendar uno, sería ese. Por otro, como variante, diría esto de los Himbal, que son estos estabilizadores, que hay tanto para móvil como para cámara, que cumplen la misma función, ¿no? Pero de una manera más dinámica. Me puedo desplazar manteniendo, digamos, la fluidez. Al respecto, esta 1917, la película de Sam Mendes, que está hecha en plano secuencia, como Brian De Palma, Hitchcock y otros, es un alarde de destreza, ¿no? Porque hay que tener todo un discurso armado y una concatenación, no solo un simple storyboard, para que, sin tener que cortar la grabación, la historia tenga sentido, sea cual sea. Tú decías antes que fuiste autodidacta en formarte. Hay muchas personas que tienen miedo a aprender. ¿Tú crees que hay que ser más valientes o que...? No sé si es tan fácil como decirlo. Por ejemplo, mucha gente se descarga apps que luego no usa. Sí. Entonces, ¿ahí falta valentía, falta toquetear más? Quizás sí. Es importante o determinante que exista, que se cruce en algún momento de la historia, de la vida de una persona, algún personaje que aliente ese tipo de inquietudes. En mi caso, y en muchos otros que conozco, y sigo en contacto con algunos alumnos, de aquí, de allá, de esto y del otro, yo creo que el hecho de cruzarse con alguien que dice eres muy bueno en esto, ¿por qué no pruebas esto u otro? Y in situ mostrar lo básico, las herramientas, y dejar la puerta abierta, ¿no? Creo que la figura de esa persona, o sea, quien sea, o de esa circunstancia, ¿no? Leer a los 14 años el Pesanervios de Antonín Artaud, a mí me produjo una sensación muy particular porque realmente no entendía nada. Sentía que no sabía qué es lo que había pasado, qué estaba diciendo. O ver Satiricona, los 15 años de Fellini, y también tener esa sensación, ¿no? No entiendo de qué se trata esto. Y entonces, por testarudo, ¿no? Repetir esa experiencia como si fuera a aclararme las ideas, cosa que no sucedió. Pero me refiero también a que pueden ser circunstancias y no necesariamente personas a nuestro abasto. Pero muchas veces se dan ambas cosas. En la universidad estudié comunicación y, o sea, me abrió la cabeza en un montón de sentidos de cosas que no se me habían ocurrido en absoluto antes y sobre todo a nivel bibliográfico, ¿no? A leer o conocer a ciertos autores con más o menos síntesis, pero totalmente distintos o nuevos.